En Sonson TV Noticias damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el tenismesista sonsoneño Juan Manuel Piñeros que cumplió una destacada actuación en el Festival de Festivales. Ahora sueña con su meta internacional. El tenismesista sonsoneño Juan Manuel Piñeros inició con pie derecho el 2023 con la consecución de tres medallas de oro en el Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Pues para mí significaba mucho porque era mi última competencia en la BB Tenis entonces quería traer cuatro medallas de oro. Lamentablemente no lo pude hacer pero traje tres medallas de oro en individual, dobles y equipos. Fue una muy buena experiencia como todos los años que pude participar en ese evento. Para este 2023 Piñeros tendrá importantes retos en este deporte. El primero a participar de una escuela formativa en España, proyecto familiar que requiere del apoyo de esta familia y por supuesto de la unión de entidades y personas en prueba del fortalecimiento del deportista. Juan Manuel empezamos el año muy bien y nosotros pues como sonido nos estamos muy orgullosos porque él es en este momento la raqueta número uno en la categoría U3 en Colombia. Entonces eso le da la oportunidad de que lo lleven para España a una escuela de alto rendimiento, a un centro de alto rendimiento donde va a estar tres meses preparándose y de ahí va a salir a participar a un mundial en Portugal. Entonces a eso queríamos pues como llegar a la invitación de que eso todo corre de cuenta de nosotros. Esos son los costos siempre muy altos y entonces nos dio la iniciativa de que teníamos que buscar algo con que acarrear los gastos del viaje de él. Y entonces empezamos a, en este momento estamos por las redes sociales y por varios medios haciendo la invitación a colaborar con un bono que estamos en este momento repartiendo en el municipio y en muchas partes del país porque se ha hecho presente mucha gente. Esos bonos y la gente que nos quiera aportar pues con cualquier ayuda para lograr este sueño de Juan Manuel porque es un sueño de él, es un sueño de toda la vida hacia España y de pronto encontrarse con Emanuel que es ya la raqueta número dos en el mundo y ellos fueron campeones panamericanos en equipos en dobles en Ecuador. Entonces vuelven y se encuentran otra vez de nuevo en España. Entonces sí, es como llegar a la gente a la comunidad, a los que nos quieran colaborar. Estamos vendiéndolos bonitos en el almacén Electrobuya, en la frente de la Capilla de San Rafael, en la carrera sexta. Las personas que no quieran hacer los aportes, la cuenta es 672-059-000, 52. Van Colombia a borros. Con este apoyo Juan Manuel espera cumplir este año su sueño y temporada internacional para seguirle dando glorias a Sonzón, Antioquia y Colombia. No, pues siento mucho orgullo representar a Sonzón y a Río Negro. Pues me tuve que trasladar a Río Negro, como ya saben, por temas competitivos y mis metas este año es quedar entre los tres mejores en Portugal, en un mundial en Portugal y quedar campeón en el Panamericano que hay acá en Colombia, en Mosquera, Cundinamarca. Pues voy a jugar allá Liga Española cada dos fines de semana. Para mí es un sueño hecho realidad porque desde que empecé en este deporte tuve un sueño que era viajar a Europa y ya se está cumpliendo.